México rebasó las 150 mil muertes por COVID-19. El presidente López Obrador continúa con síntomas leves y por respeto a su privacidad no se hará público su estado de salud a menos que él así lo pida. Escasez, precios exagerados, hasta fraudes en torno al oxígeno medicinal para enfrentar esta emergencia. ¿Qué dice la Profeco? ¿Cuáles son las recomendaciones? Vamos a hablar con su titular, Ricardo Sheffield. ¿Cómo va la vacuna rusa? Hay comprometidas 24 millones de dosis para México, sin embargo, esta no ha sido autorizada aún. ¿Y empresas y gobiernos que quieran comprar la vacuna? Podrán, sí, pero además de no estar regulado de forma comercial por el momento, deberán respetar el calendario oficial. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 26 de enero y así arrancamos. Despierta. Capitán Archie. Oiga, hablando de líderes de todo el mundo, le informamos de última hora que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presentó hace unos minutos su dimisión al presidente de la República, Sergio Matarella, quien decidió aceptarla e iniciar consultas con los partidos políticos para solucionar la crisis que hay en el país. Información de última hora que llega desde Italia. Mientras tanto, yo le cuento que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la embajada de Estados Unidos en México envió un mensaje a los migrantes que desean... Lo cual todavía no está confirmado por autoridades mexicanas, sin embargo, hay varios datos que le indican a las familias guatemaltecas que lamentablemente el destino de sus familiares pudo estar ahí, en esa camioneta. En Tlaxcala, elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Municipal de... Seis de la mañana con 37 minutos, vamos a una pausa y volvemos con mucho más. No se vayan. Qué susto estás, imagínense. De nueva cuenta, en la rumorosa en Baja California, nevó, lució así cubierta de nieve, lo que atrajo a decenas de familias. En Chalco, Estado de México, explotó una pipa. Seis de la mañana con 52 minutos, vamos a la pausa, volvemos en dos minutitos con los deportes. Empezaba el año pasado, lo demás es historia. En unos minutitos después del resumen, La Secretaría de Salud reportó anoche en la conferencia de Palacio Nacional que la lucha contra la COVID-19 no da tregua. Así es una noche de trabajo de los paramédicos en Ciudad de México en esta emergencia sanitaria. Ahora se han rebasado las 150 mil muertes en la nación por la pandemia, usted lo sabe, y así viven los paramédicos todas las noches, todos los días. Es un trabajo de Daniel Aguilar. La escasez de tanques de oxígeno en México ahora tiene una nueva variante, los fraudes. Imagina usted la gente con necesidad y se aprovechan de esta para poder hacer este tipo de estafas. Es un reportaje de Arturo Ortiz Mayán. ¿Qué está pasando con el oxígeno? En realidad no hay oxígeno, no hay tanques. ¿Por qué se pueden subir los precios así? Para respondernos todas estas preguntas que, como nunca nos imaginamos, están afectando a miles de familias en México. Está aquí, se lo agradecemos mucho, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo. Sí están registrando que a lo mejor hasta por miedo las familias que ya usaron un tanque dicen no, mejor me lo quedo, no lo vaya yo a necesitar de nuevo. Precisamente era mi siguiente pregunta. Los fraudes, la gente que está vendiendo tanques de oxígeno que en realidad tienen helio y la gente que sí está vendiendo oxígeno, pero a precios para muchos sí. Aquí influye un factor que difícilmente influye de tal forma en otra situación y es la emergencia y la urgencia de la gente. Si yo tengo a mi papá, mi mamá, a mi esposo, a un familiar que no tiene oxígeno y que no puede respirar, para quienes no tienen la posibilidad de conseguir el contenedor, el llamado es que le pidan a la gente que conocen que regrese el oxígeno. El llamado en los últimos meses, si ya no lo está usando, que lo regrese, es muy importante salvar vidas. Y para quienes no saben dónde conseguir oxígeno, que le hablen directo. Una pregunta de un tema que también es muy delicado y que sonó mucho, sobre todo por los seguros médicos. Tenemos el dióxido de cloro, este tratamiento alternativo que la gente está consumiendo, que está científicamente comprobado, que causa un daño a la salud y que puede agravar una recomendación, sobre todo en este tema, el del oxígeno. Si usted tiene un contenedor y ya no lo está usando, regréselo porque hay alguien que lo necesita y lo necesita muchísimo. Gracias, Capitán Archie. Le decía que seguimos hablando de las vacunas. Ya le decimos que en primer lugar no hay disponibilidad. Toda está ya vendida para los gobiernos de todo el mundo. Y además, cuando tiene una vacuna, la autorización de emergencia, como es el caso de la que va en contra de COVID-19 en todo el mundo, no se puede comercializar. Sin embargo, la Secretaría de Salud publicó el acuerdo para que gobiernos locales e iniciativa privada puedan adquirir esta vacuna. Este documento tiene como objetivo, dicen, que gobiernos estatales, personas y empresas, coadyuven con la Secretaría de Salud en el Plan Nacional de Vacunación, como una acción extraordinaria en materia de salubridad. Para ello, deberán cumplir con los siguientes requisitos. Presentar los contratos con las farmacéuticas autorizadas en México para adquisición de vacunas. Dos, informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas y las aplicadas a la población. Tres, respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas establecidos en la política o en el Plan Nacional de Vacunación para evitar duplicidad. Además, instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud Federal y garantizar el orden del proceso de vacunación a su cargo e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento. Este acuerdo precisa que los gobiernos estatales comprarán las vacunas con sus recursos y deberán supervisar como autoridades sanitarias que los planes de aplicación sean congruentes con la política nacional. Estas disposiciones entran en vigor a partir de hoy. Las conocíamos desde el anuncio sobre esto del presidente el viernes, sin embargo, fue publicado ayer, entran en vigor hoy. Aunque ya lo saben, no hay vacunas por el momento y además, al tener autorización de emergencia, no se pueden comercializar. Mucha atención porque a partir de hoy es oficial. Todas las personas mayores de dos años que quieran ir a Estados Unidos tienen que presentar una prueba negativa realizada máximo tres días antes del abordaje. De lo contrario, ni siquiera lo intenten, no los van a dejar subir al avión. El Departamento de Estado de la Unión Americana dijo que esta medida aplica también a los estadounidenses, es decir, no solo a los extranjeros, sino a los estadounidenses que regresen a su país después de haber viajado. ¿Qué hay con la cuarentena que se había anunciado? Bueno, por el momento no es necesaria. Se está esperando, como le habíamos informado, que a los expertos en salud le digan al nuevo presidente Joe Biden cómo se podría aplicar. Además, Joe Biden aumentó las restricciones de entrada a los viajeros de 30 países. Se trata de las que tienen mayor relación con las nuevas variantes, es decir, Sudáfrica, Brasil, Irlanda, el Reino Unido y otros 26 países de la Unión Europea. Cualquiera que haya estado en alguno de esos países, 14 días antes de su fecha de viaje no podrá entrar a la Unión Americana. Así que le repito, a partir de hoy, si usted tiene que viajar a los Estados Unidos, deberá presentar una prueba PCR negativa hecha máximo tres días antes de su abordaje. El INEGI dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, el que se realizó el año pasado. Ya somos 126 millones 14 mil 24 habitantes, 14 millones más que hace 10 años. De los 126 millones, 51.2 somos mujeres y 48.8 son hombres. La edad promedio es de 29 años. En el 2000 era de 22. Hace 20 años, los mayores de 60 años representaban al 7% de la población. Ahora son el 12. Datos interesantes, por ejemplo, para la vacunación. La tasa de fecundidad promedio es de 2.1 hijos. Las entidades más pobladas son el Estado de México, con 17 millones, la Ciudad de México, con 9 millones 200 mil. Jalisco ya superó a Veracruz en tercer lugar, con 8 millones 300 mil habitantes. Los estados con menor población, por el contrario, son Colima, con 731 mil habitantes. Baja California Sur, con 798 mil. Y Campeche, con 928 mil. El censo contó 35 millones 219 mil viviendas habitadas y reveló un menor nivel de hacinamiento. Mientras hace 20 años, en promedio vivían 4.4 personas por vivienda, ahora son 3.6. El porcentaje de viviendas con piso de tierra bajó de 13.2% en el año 2000 a 3.5% en el pasado 2020. Y subió el porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable y de drenaje. El censo reveló, además, que en México hay 20 millones 838 mil personas con algún tipo de discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, lo que se traduce en 16.5% de la población. En otras cosas, subió el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más, de 7.5 en el 2000 a 9.7 en el último censo, es decir, de primer año de preparatoria. Pero aún hay 4.456.000 personas con alfabetismo en nuestro país, cifra menor a la registrada hace 20 años, cuando fue de 5.9 millones. Siete de la mañana con 46 minutos, vamos a la pausa. Volvemos con la mañanera, el resumen final y mucha información más. Volvemos. Bueno, ya ve que varios miembros del gabinete están en protocolo COVID por haber estado en contacto con el presidente López Obrador. El canciller Marcelo Obrador. Una de las instrucciones es estar al frente de las conferencias mañaneras en Palabra. Siete de la mañana con 56 minutos, el resumen.